¡No me dios! Milagro otra vez bajo el agua y con el río al tope una gran parte de la ciudad que amaneció hoy lunes 12 de febrero inundado otra vez debido a las fuertes lluvias precipitadas durante las últimas horas realizamos un recorrido hasta las 11.25 del día de hoy esta mañana su situación actual como otros cantones aledaños de la provincia del Guayas también permanecían bajo el agua El sector rural, ni que digamos Buenas noches, comunidad, las cataractas en estos momentos se encuentra la comunidad despejando casi en su totalidad la palizada que se acumuló ahora en la tarde Están colaborando los jóvenes Joel, Yaren, Elkin es todo lo que podemos realizar aquí se necesita una maquinaria ya se ve que no se puede con las manos se ha hecho todo lo posible por sacar Así también de parte de la vocería municipal indicaron que continuamos verificando y monitoreando la cota del río y los sectores anegados producto del colapso del sistema del canterillado actualmente los sistemas de bombeo en San José y de la calle Olmedo están evacuando el agua del suroeste y centro de Milagro respectivamente y dieron el mensaje que evitemos el contacto con las aguas estancadas y no arrojar basuras en los sumideros y alcantarillas como observamos en las imágenes de la calle Olmedo y el líder Faro ¿Qué fue? ¡Gracias por ver el video!